Conoce cómo acceder al servicio de TDT. El desconocimiento es una de las razones por las cuales algunas personas no se han actualizado a la TDT. Si requieres instalar una antena externa, debes acudir a un instalador con experiencia en alturas. Y si solo requieres instalar la antena interna, lo puedes hacer tú mismo. Es muy fácil. 1. Estar ubicado en zona con cobertura TDT. Esta disponibilidad puedes consultarla en www.tdtparatodos.tv 2. Verificar si tu televisor cuenta con el sintonizador TDT incorporado. Revisa el manual o la fecha de compra, ya que debe ser posterior a 2015. Y la caja del dispositivo debe tener el sello verde de TDT. 3. La antena externa es importante y debe ser UHF. Esta podrás adquirirla en comercios seguros que expidan factura. 4. Sigue los pasos de instalación que están indicados en la página www.tdtparatodos.tv slash como guión me guión conecto. Actualizante ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualizante ya a TDT, porque el tiempo se acabó. Actualizante ya a TDT, no te quedes sin señal de TV.